Hola a todos, aquí estamos otra vez para tratar de hacer un poco de monedas. Cuatro monedas y un vaso de cristal. Una, dos, tres y cuatro. Vamos a tratar de que las monedas vayan atravesando la mesa una a una y cayendo en el vaso. Venga, la primera. ¿Damos un golpe así? No, a ver, a ver aquí. A ver, no sé qué pasa. Ah, el vaso estaba al revés, lógicamente así nunca va a pasar, ¿eh? Venga, vamos a evitarlo. Cuatro monedas en la mano y un vaso, ahora sí, boca arriba y abajo de la mesa. Ahora sí. Y la primera moneda atraviesa la mesa. Vamos con la segunda. Tres monedas en la mano y vamos a intentar repasar la segunda. Y la segunda moneda también atraviesa la mesa. Vamos con la tercera. Dos monedas en la derecha y dos en la izquierda. Vamos allá. Y la tercera también atraviesa la mesa. Y finalmente... Nos queda la cuarta. La cuarta es la más difícil de todas. ¿Por qué? Pues porque en este momento todo el mundo está pendiente de la moneda que queda en la mano, ¿vale? Así que vamos allá. Siempre que llego a este punto alguien me dice, Cabo, pero es que ya no tienes moneda en la mano. Cabo, que tengo la moneda en la mano y las tres monedas del vaso. Siempre hay que explicar todo a los cinco de las, ¿eh? Vamos allá, la última. Y la última moneda atraviesa la mesa. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Adiós. 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 Adiós.